Y sin perfil sueldo de tu mundo, para robarte la red de tu lugar. Y desde entonces me conté no perdón, a que no vuelvas a hacerme ya. A que me diga entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón, el amor, tu mal recuerdo, soy el hombre que no quieres mencionar. Y al salir de tu estresión, siento miedo, que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón, el amor, tu 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 amor.